...de Pihué, de Provincia de Buenos Aires, y un referente grande nuestro era Mario Gairó. Hoy en día, por suerte, tengo una pequeña relación con él siempre que voy, lo visito y puedo charlar con él. Así que, básicamente, me crié viendo eso, bueno, Juan Mario Traverso, Tito Bessone, toda la época de oro del TC2000. Y después, como nombrabas recién, un abanico de piloto impresionante y más que tiene en nuestro país. El primer recuerdo, ruido o imágenes que tengo es en el autogromo de TV, justamente viendo TC2000. Y de ahí el más, la que sí tengo en claro, es una carrera que me llevó acá en Madrid. Yo tenía 6, 7 años a ver el safari. Y no sé, fue algo que enamora a primera vista. O sea, es una sensación hermosa, completa, que te hace de un coquillón en el estómago hasta a disfrutar 100%. Es algo natural, ¿no? La pista me gusta muchísimo, pero bueno, lamentablemente no pude subir por medio económico. Pero si me vas a elegir, sí, prefiero en la tierra. De hecho, hoy, a la hora que pudimos volver y armar un auto, estoy en la categoría que realmente quiero estar. Safari pista con la potencia que estamos manejando hoy en la tierra, la verdad que se pone muy divertido. Estábamos a jueves renegando con lo que menos esperaba, que era el ploteo del auto y las falconiñas y ver las propagandas y eso. Pero lo estaba terminando justo el jueves, después del mediodía, cuando nos llega la noticia de la suspensión. Así que nada, después de eso hice un repaso y alguna otra cosita que quería hacer, pero el auto está guardado y listo para salir cuando Dios quiera lo antes posible se pueda, ¿no? Gracias. Gracias.